¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nissan Z GT500 y como dice aquí el título, llega al relevo del GTR en el Super GT bueno, luego de una larga trayectoria en el famoso campeonato de automovilismo japonés, el Nissan GTR tendrá una merecida jubilación dejando su puesta este nuevo Nissan Z y bueno, hablemos de aquello, bueno, pasaron ya 13 años desde que Nissan sustituyera su 350Z en el campeonato de automovilismo japonés Super GT por el entonces nuevo Nissan GTR, un coche que tuvo una larga vida y un gran palmarés que ganó 5 títulos en la categoría reina del Super GT pero que ahora por fin tendrá una merecida jubilación ya que su relevo en forma del nuevo Nissan Z por fin llegó tanto Nissan como Nismo han presentado este, presentaron recientemente este Nissan Z GT500 con esta serie de fotografías y videos que muestran que este coche está listo para competir en la siguiente temporada del Super GT japonés que como se pudo ver en los tiempos recientes está recibiendo relevos en sus diferentes marcas con la presencia del nuevo Toyota Supra o el Subaru VRZ bueno, como ellos, este Nissan Z nueva generación posee ahora una carrocería mucho más aerodinámica y ancha con los característicos pasos de ruedas gigantescos, su agresiva parte posterior y su enorme alerón posterior aunque se mantienen algunos rasgos característicos del vehículo de serie como sus faros ovalados su característica caída de techo y sus pilotos posteriores retro lo que todavía se desconoce son sus detalles técnicos de su nueva mecánica aunque por reglamento debería poseer un motor de 4 cilindros y 20 litros no, 2 litros con solamente un turbo, una mecánica que puede ser humilde para competición pero que es capaz de rendir en estos vehículos la friolera como potencia de 650 CV de 2007 este modelo no tenía, el Super GT no tenía un coche de la saga Z representando oficialmente a la marca automotriz multinacional japonesa que además carga ahora con el gran historial de su modelo predecedor o sea el Nissan GT-R en estos años por lo que Nissan ya se puso a probar su nueva arma en el circuito de Fuji donde la marca japonesa ha presentado a sus modelos predecedores junto con sus modelos predecedores esta extensa presentación en un video en su canal oficial de YouTube y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao